Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Muy diferente, un vídeo súper diferente, nunca lo he traído al canal, nunca Como veis llevo la camiseta de Argentina, o el 10 de Messi A la espalda y este va a ser un vídeo de fútbol que hace muchísimo tiempo que no he traído vídeos de fútbol Mucho, mucho tiempo que no he traído vídeos de fútbol Aquí dentro tengo todos los nombres chicos que ahora voy a explicar cómo es el juego O lo que viene siendo el vídeo Os voy a explicar, pues el vídeo va de ceder, comprar y vender Aquí tengo yo muchos jugadores Todos son de fichaje del Barça nuevo O rumores, o jugadores del Barça y quiero que vendan Os ficháis en nuevo, ya lo habré dicho Aquí tengo creo que dos buenos y muy buenos del Barça Muy buenos, ya podría ir imaginando iguales Hay uno de estos Vamos a sacar el primer papel A ver que tengo que cambiar de juditas y todo Y a tope de Power Vamos a sacar el primer papel Rafinha Vemos el papel de Rafinha, no sé si se verá bien Bueno ahí pone Rafinha, ¿vale? Rafinha es un jugador que ha jugado muy bien Ha dado muchos momentos para el equipo Las oportunidades que nos hemos dado han estado bastante bien Así que yo Yo no lo vendería Pero así haría unas cosas Yo comprar no lo compraría, no lo dejaría comprado Yo no cedería Y os voy a decir por qué Porque Hasta han comprado Pues como van a fichar a muchos jugadores Están Artur Está Rakitic Pues Está pues Boateng Pues yo creo que pueden ir cambiando un poquito Porque Boateng la han puesto al final de medio Y ya están empezando a ponerle delantero Así que veo que Rafinha Pues por favor que no se dan a otro equipo Y así pues puede tener un futuro muchísimo mejor Y además pues en el Barça pues como que últimamente no está dando nada Antes era muchísimo mejor Pero vamos, cuando te digo mucho es mucho Y la verdad es que me gustó muchísimo, ¿vale? En Rafinha cuando jugaba Hacían muy buenos Muy buenos compañeros Messi y Rafinha También estaban muy bien entre los Luis Suárez Y Rafinha Y todos los del medio Cuando estaba Iniesta Pues también estaba por ahí, ¿vale? Así que Rafinha Muy buen jugador Vamos a dejarlo ya por aquí Fuera Rafinha Vamos a coger Otro Lo mismo Abrimos Neymar Neymar Uno que tiene muchos rumores Para hacer fichaje Del Barcelona Muchísimos rumores Y bueno Si quiere te diga Pero yo lo ficharía Me lo compraría Me lo comería con papa frita Y venga Para adentro Para el equipo Porque nos aportó muchísimo En el año 2015 2014 2016 Increíble Vengo fue Neymar Para mí fue uno de los mejores Barça La delantera Toda amiga Muy bien Todo Muy muy bien Y la verdad Es que me gustó mucho Esos momentos Del Barça Con Messi Neymar Quiero creer Siendo el señorito Neymar Jr Me gustó muchísimo Y la verdad Pues me compraría Neymar Me debo a perder dinero Que sea Como si Hombre Mil millones Por unos 200 millones Me viene Perfecto Neymar Para mí Yo quiero que lo compre Es uno de mis jugadores preferidos Para no decir el segundo Y bueno Que Neymar Pues nos aportó mucho Para el equipo En el París Señor Me lo está pasando muy mal Por culpa del padre Porque lo Lo quiso vender Y mucho que se Me entró mucho coraje Lo quiso Quiso llevarlo al París Y bueno Fue muchísimo peor Y me dio mucho coraje Por Neymar Que se fuera Y además Lo estaba pasando muy mal Así que yo Le daría otra oportunidad A Reymar Para que volviera Porque en verdad Fue por culpa del padre Y además Eran 200 millones de euros Eso que hablaba todo el mundo Y de aquí en el Barça Y me ofrecen 200 Hombre Por 200 millones tampoco Pero por 300 Y digo 300 millones ¿Dónde va? 300 millones 300 millones Para aquí Para el bolsillo Para aquí Para poder Así que tengo vacío No enseño el set Para eso Bueno Seguimos el siguiente Redjugador Que son Creo que quedan Vamos a mirar Cuantos quedan 1, 2 Si quedan muchos Si no vamos sacando rápido Porque si no No quiero que el vídeo Yo dure hasta mañana Una ambulancia Aunque ahora se te voy a escuchar poco Porque tengo los cristales templados ¿Vale? Tengo los cristales aquí Templados Caso que los tenga En cambio de ventanas Y yo voy a montar Llevar vídeo Y yo voy a montar Llevar vídeo No lo puedo mirar Bueno Ahora miro yo Un segundo Tengo pues Como viene siendo El esto del móvil Y el siguiente jugador Pues el Que guión pa Que guión p Boateng Boateng El nuevo fichaje Del FC Barcelona Boateng A mi no me gusta nada Pero 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 Ha jugado un partido Con el Barça Y lo hizo súper bien Me ha encantado Aunque no me gusta Su estado de ánimo Muy feo Muy reso Y yo digo yo Él va a matar Y Mira 3 metros Más que Messi ¿Dónde va? Lo va a pisar al final Bueno Yo soy el Barça No puedo Yo no sé Bueno pues Boateng Pues la verdad Es que lo quiero Quiero comprarlo Me gusta Como juega No me gusta Su forma de ser Pero me gusta Él jugar Con bastante Calidad Bastante físico Bastante velocidad Bastante tiro Y bastante de todo ¿Vale? Hombre Para el Barça Tampoco es Pero quiero Que le den oportunidades Porque todavía no le ha dado Ni una oportunidad ¿Vale? Así que Valverde por favor Sácalo Y os voy a darle Una oportunidad Por favor Que sean amistosos Por favor Valverde Que no quiero perder Las Champions Como lo sabes Contra el Liu Esta noche Tenéis El Juventus Atlético de Madrid A las 9 Este video Están subidos Bueno A las 8 Digo yo A las 8 Ya estaba Medio Medio terminado Esto Bueno El boté Pues un muy bueno Momento Bueno Un buen momento No porque no están Subidos Nada más Mira cómo te llevo Un momento El video ¿Vale? Pero Lleva 7 minutos Y todavía Falta Ahí Y todavía Faltan 5 jugadores No sé si La segunda parte Si tardo mucho No 5 No perdona 6 jugadores Nosotros Te hubiera salido Ninguno de los dos Bueno Abrimos el papel Chumi Chumi Si no La gente no conocerá No lo conocerá mucho Chumi Vamos a ver Por aquí Un juego de la cantera Para mí Lo vendería del Barça No me ha gustado nada Juega un partido Y eso parece Eso parecía El Leche No me acuerdo O no el nombre Bueno Un juego del Puerto Real Parecía un juego del Puerto Real No me gusta nada Sin que para el basurero Chumi Venga No tengo nada que decirte Todavía no ha salido La purga Que ya sabía que está la purga Y otro jugador más Con este jugador hay muchos rumores Y es del Real Madrid ¿Quién creéis que es? ¿Quién creéis que es? ¿Quién creéis que es? Es este hombre De acá Isco Aunque si yo sea el Barça Pero Isco Debería estar jugando Con el Real Madrid Yo lo sé vosotros Pero debería estar jugando Con el Real Madrid Me parece una falta de educación De Solario Y para mí Un buen jugador Y quiero pues que lo Que lo compren Quiero que lo compren Para el FC Barcelona Pues porque me gusta ¿Qué voy a quedar? Hostia Los cuatro apelitos de ellos Son de los buenos ¿Qué llevo yo? Cinco ¿Y el vídeo lleva? Diez mil Bueno No sé qué hacer Dejadlo por aquí Os doy una más A ver Quedan cuatro Podemos hacer segunda parte Con estos cuatro jugadores No sé cuáles son No sé cuál es Messi Y el otro Con estos cuatro jugadores Podemos hacer segunda parte ¿Qué os parece? Si hacemos segunda parte ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Pues claro que sí Sí, ya chavales Espero que os guste este vídeo Dejad un like Suscríbete al canal Y bueno chicos Que es bastante wey por aquí Bastante chuli Chachi piruli Buen pelotilla Se acabó Se acabó Lo que se daba Huevo Adiós chavales Buen pelotilla ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? No sé si te hace No sé si me cae No sé si te hace Vamos a ver